La loca por probarte con los besitos Yo ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me saco a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el pantilleladito La canción le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque